bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de roberto alejos podcast hoy con frito con lluvia y por eso nuestro tema de hoy de mucha actualidad así que no se vale que no se quede hasta el final como siempre si es primera vez que está con nosotros no se vale que no se suscriba para que le lleguen los anuncios del tema porque vamos a hablar hoy de lo que está sucediendo un tema de mucha actualidad es el agua es el cambio climático qué es lo que está pasando lo que sí es que no lo vemos normal y queremos aclararlo en el tema si no se vale que oigamos hablar del insibumen y no sepamos quién es el día o quiénes están atrás del insibumen gracias por aceptar esta charla este cafecito todavía no cuento qué tipo de café tomo ya lo vas a contar pero damos la bienvenida de verdad muchas gracias edwin rojas es el director general del insibumen ingeniero con mucha especialización en el tema de proyectos y fanático de la estadística con su especialización lo cual nos conviene ahora estar viendo sistemas de verdad de verdad ser muy muchas gracias por aceptar muchas gracias roberto por la invitación es para nosotros en representación de más de 380 personas del insibumen puede estar acá y compartir información que además de poder comunicar puede informar y ayudar a tomar decisiones de muy fácil la aplicación anestil gotas para el dolor de oídos el dolor de muelas de los dolores más fuertes lo encuentra fácilmente en sus farmacias uno dice el insibumen dice que va a llover que no va a llover que dice mucho que es el insibumen para pensar que son todas las letritas insibumen claro que sí claro que sí roberto el insibumen es el instituto nacional de sismología vulcanología meteorología e hidrología y esas son las las siglas del insibumen surge a partir del terremoto representativo en nuestro país y se consolida como una institución técnico científico que se encarga de recopilar analizar sistematizar información relacionada a variables de clima y tierra principalmente para tomar decisiones y ser una institución que pueda ayudar al desarrollo estructural de nuestro país muy bien en guatemala terremoto de 4 de febrero de 1976 hay un antes y un después a partir de ese terremoto que la mayoría usted no vivió claro que ahí nacen instituciones como esta que no es simplemente el clima porque uno dice el insibumen da el clima pero ahí lo que vemos es que es de todo así es especialmente en un país verdad porque estamos hablando de que guatemala es un país difícil y en este sentido somos difíciles muchos temas diferentes de muchos temas pero hablando de este tema de volcanes sismos temas hídricos estamos hablando incendios forestales o sea como estamos catalogados en el mundo como país qué tipo país somos guatemala este se clasifica generalmente dentro de los 10 países más vulnerables a los temas de clima y es algo que anualmente nosotros como país exponemos ante naciones unidas y esa estructuralidad de la vulnerabilidad nos hace ser un país multiamenazas importante también nos hace ser un país que siempre está activo pensando en la importancia del manejo de la gestión del riesgo y eso lo hacemos pensando también en los diferentes instrumentos de política regional y mundial en atención al ser humano es decir el viraje que se ha tenido en nuestro país siendo un país multiamenazas es que necesariamente tiene que ser trabajado tiene que ser entendido desde la necesidad de conservar el derecho a la vida de nuestra ciudadanía muy bien porque ya nosotros definimos multi y pluri en tres temas importantes multicultural exacto es cierto y entonces aquí hay que darle el tema geográfico tenemos una geografía especial pero llenos de montañas de barrancos estamos en la playa ahorita y vamos a dar en media hora una hora en lo más frío de un volcán así es, es cierto y entonces eso nos hace también ¿verdad? multiclimáticos pero ahora multirriesgo multirriesgo, multiamenazas multiamenazas la gente está asustada, todos estamos asustados de ver que pues después de ese inmenso calor que es un tema que no podemos dejar de tocar hubo más calor de lo normal pero ya va a llover, ya va a llover el invierno arrancó prácticamente un mes tarde un mes tarde, así es cuánto tiempo tarde y se dejó venir como que hubiera estado guardando el agua bendita el agua de junio y si ahora hay zompopos de junio ahora es de junio ¿verdad? así es cierto ya no hay zompopos de mayo sino que bendita el agua de junio te esperaba como agua de junio y los zompopos de junio ¿verdad? ¿por qué se tardó tanto en venir el agua? ¿por qué ese calor inmenso? ¿por qué tanta agua? que viene, hablemos un poquito del pronóstico no del agua, de todo en general que es lo que la gente quiere saber, necesita saber si claro, tal vez es necesario hacer un pequeño contexto Roberto iniciamos la parte de lluvia en nuestro país de una manera típica principalmente por algunas razones que se marcaron a nivel de climatología del país primero como se recuerda en la mente de nuestra población bastante fresco la queja sobre el calor Guatemala sufrió dos procesos naturales que marcaron ese fenómeno primero un efecto anticiclónico el efecto anticiclónico previo a las lluvias el efecto anticiclónico viró de introducir agua de los océanos al territorio a sacar agua y humedad del territorio hacia los océanos y ese es un efecto anticiclónico que no había pasado posteriormente si se recuerdan tuvimos problemas con incendios y se dio un evento de inversión térmica ¿qué pasó con esto? el mismo efecto de sacar humedad del territorio generó que algunos contaminantes pudieran no disiparse a la atmósfera por un asunto de densidad y de pesos en nuestra atmósfera y esto lo que ocasionó fue una especie de efecto invernadero sobre el territorio y ante la disminución de humedad en nuestro territorio y este efecto de no poder disiparse los contaminantes generaron las sensaciones térmicas que en algunos lugares llegaron hasta 42 43 grados centígrados algo que la población no había sentido ni la había manifestado en ese momento luego de eso Roberto viene la época de lluvia en nuestro país que marcadamente inicia desde mayo nuestros modelos este generaron ese pronóstico de inicio de época de lluvia ahora recordemos que una diferencia es inicio y establecimiento de la época de lluvia para el establecimiento de la época de lluvia primero tiene que llover y después se establecen los patrones normales la población lo que percibió lo que percibió es el corrimiento del establecimiento de la época de lluvia porque empezaron a caer lluvias en el mes de mayo pero no se establecieron entonces la percepción de la población fue ese corrimiento del establecimiento de la época de lluvia y efectivamente una vez establecida la época de lluvia este se vinieron fenómenos también atípicos sistemas sistemas de baja depresión problemas principalmente de bajas presiones a nivel de las costas de El Salvador en el Pacífico problemas en Honduras luego en el Golfo en México que nos generaron sistemas de baja presión que finalmente redundaron en una de las semanas más complicadas que tuvimos recientemente a partir de viernes sábado domingo y lunes con los incrementos más grandes que llegaron hasta 700 milímetros de precipitación acumulada y eso obligó a tomar decisiones a nivel del sistema educativo pero también a nivel del sistema de infraestructura a ver paremos un ratito ahí porque primero digamos fue el fenómeno de mucho calor así es aquí un tema que la población no conoce digamos aquí no hubo ciclones ni hay normalmente entonces ese fenómeno anticiclones verdad así es que se mueve el aire y saca el agua así es y nos dejó la tierra sin agua totalmente seca y eso causó más no se precipita agua lo que se precipita siempre y eso también así es eso afectó muchísimo calor y el evento anticiclónico también redujo los movimientos de masas de viento entonces ante un incremento de temperatura y disminución de velocidad de viento la sensación térmica es mayor y eso se volverá a dar ya es un fenómeno que viene para quedarse ese es un fenómeno que nosotros no habíamos tenido ya no se había generado en años recientes ha tomado a el país y no solo el país a la región centroamericana de una manera desprevenida porque recordemos que este fenómeno surgió en toda la parte de centroamérica y los modelos regionales que maneja el comité regional de recursos hidráulicos y la información de la organización meteorológica mundial simulaban un efecto normal entonces la región centroamericana toda se vio afectada con este tema incluso la parte la parte norte de México este sistema nos agarró nos agarró desprevenidos nos agarró al azar más que desprevenidos estuvimos monitoreando nos agarró al azar afortunadamente ahora la tecnología nos ayuda mucho y pudimos entender cuál era el proceso y por qué tampoco deberíamos alarmarnos ante esa situación ya estamos hablando que es una institución que depende al 100% de la tecnología 100% técnica hoy en día hay que estar actualizándose el tema de recursos económicos para estar comprando equipo conectándose a los satélites cumpliendo vamos a hablar de eso más adelante cumpliendo con normas nacionales que no hemos cumplido normas internacionales así es es un tema complicado verdad en todo sentido pero llega mayo cae un poquito de agua ya vino el agua ya se va el calor dice la gente sin embargo pues vino el agua pero no se estableció el invierno así es hasta ahora el invierno acumulada precipitaciones acumuladas es la palabra técnica ahí nos quedamos así es luego entonces de ese contexto Roberto viene mayo y finales de mayo inicios de junio se establece el ciclo lluvioso en nuestro país y empieza a desarrollarse con condiciones normales sin embargo empezamos a tener influencia de ondas del este y finalmente el ciclón tropical o la tormenta tropical Alberto se consolida en el Golfo de México y esta tormenta en el lado mexicano nos trae inestabilidad atmosférica principalmente a la región sur de nuestro país y aquí es algo bien interesante porque como un efecto en el Golfo de México con esta tormenta llamada Alberto este redunda en la parte del pacífico de nuestro país y se podría pensar que debería de ser la parte norte sin embargo estos fenómenos son de naturaleza ciclónica por lo tanto generan acarreos de masas desde la parte norte hacia la parte sur del país y la introducen al territorio es decir un movimiento en contra de las manecillas del reloj y nosotros tenemos ese problema en la parte sur principalmente Bucacosta Pacífico algunas regiones del valle central y de oriente que terminan afectando principalmente San Marcos Xuchitepeque el sur de Quetzaltenango Retaluleu Escuintla Santa Rosa y Jutiapa mi amada Jutiapa recordemos si más de 40 grados en el verano y ahora la gente se está ahogando ahí con terribles condiciones principalmente por la cercanía a las fronteras salvadoreñas que recientemente tuvieron este problema de los sistemas de baja presión que les afectaron y que lógicamente no sólo fue una sensación de excesos de lluvia sino que afectó el sistema productivo local hay un tema interesante un poquito maestro de esta semana que estoy celebrando el día el maestro digamos el caso de los huracanes que se llama Alberto el que viene va a empezar con B y nombre de mujer así es y el que sigue con C nombre de hombre eso me encantó conocerlo va A, B, C y le ponen el nombre de hombre y de mujer y ese es el orden que va al virus esa es la nomenclatura que se usa para tener ese orden perfecto verdad va a seguir el agua hasta cuando va a aumentar las condiciones lluvias se establecen en el país y se desarrollan en tiempo en condiciones normales sabemos que julio es lluvioso sabemos que septiembre un poco más sabemos que agosto también tenemos esos conatos y esperaríamos en funciones del tiempo un periodo normal para el desarrollo de las lluvias sin embargo esperaríamos que generalmente lo que se conoce como canícula en nuestro país que es digamos una pausa a las lluvias ya no sea tan grande sino pueda ser por ejemplo de entre una semana de esas condiciones en tiempo esperamos condiciones normales sin embargo a nivel de cantidades de precipitación al momento hemos observado un incremento sobre el promedio normal de precipitación y el promedio normal de precipitación lo contraponemos lo comparamos con las cifras climatológicas históricas del año 90-91 al año 2000 y en ese histórico encontramos un promedio al momento junio se ha precipitado 30% arriba de ese promedio ojo no es arriba del máximo de ese historial es arriba del promedio así es y lo que viene se mantendrá 30, 40, 50 en este momento es la que va a ser más todavía claro en este momento el 30% es acumulativo este podríamos llegar a un pronóstico incluso de 50 Roberto y aquí hay otro fenómeno voy a ir aprendiendo un poquito porque llueve un ratito no es que llueva todo el día cuando llueve todo el día es terrible pero cuando llueve un ratito pero en exceso también es un fenómeno también causada así es ese fenómeno Roberto en el tema científico se conoce como descargas de nubes cumulonimbus estas nubes se caracterizan porque generan una concentración grande de agua y su característica principal es dicho de una forma coloquial que se deshace inmediatamente de esa agua que ellas almacenan y ese es el problema que hemos tenido ese tipo de nubes son las que nos han dejado una precipitación intensa literalmente se está cayendo así es y se ha dado cuenta que es localizado ajá porque mientras en una parte de la ciudad nosotros tenemos ese efecto en otra parte de la ciudad pues no está lloviendo si aquí mismo en la ciudad en que tenemos que prepararnos porque eso nos va a traer problemas graves ya tenemos problemas de infraestructura vamos a hablar de eso que son problemas normales que aquí se acrecenta por la falta de recursos en el ministerio correspondiente por la falta de mantenimientos por todo el tema que ya conocemos de un estado que no funciona aquí tuvimos al ministro hablando de ese tema pero hay temas en los que nos va a afectar terriblemente como las cosechas el transporte claro este veamos el tema de precipitación y temperatura que es generalmente a lo que estamos acostumbrados a entender como clima en nuestro país este sigue condiciones naturales sin embargo es muy importante entender la gestión del riesgo asociado a estos eventos y para eso es importante poder conocer el problema multi amenaza que nuestro país tiene ante la presencia de lluvias grandes en primer lugar recordemos que nuestro país tiene un problema grande con la deforestación el cambio de uso del suelo y la cobertura forestal han estado siendo exacerbadas y eso lo que causa es una menor infiltración en el suelo y por lo tanto mayor escorrentilla y eso ligado a los problemas de drenajes que tenemos a las intervenciones en los sistemas de transporte que de alguna manera tienen que ver también con nuestra cultura como ciudadanos hacen que el problema se potencialice hemos visto por ejemplo el tema atípico de los incendios en nuestro país recordemos que vivimos una etapa bastante grande en un día más de mil puntos de calor en el país no hay capacidad instalada que pueda atender eso no hay capacidad instalada pero mil focos más de mil focos en un día en un periodo en el país es ver qué hacemos y afortunadamente pese a que este los incendios pues algunos duraron bastante recordemos también el tema del incendio en AMSA que lógicamente es de causa antropogénica generó muchos problemas en el ambiente que es causa antropogénica una causa antropogénica es la intervención del hombre o la mujer para generar un evento que de alguna manera influye sobre un comportamiento y lo desvía entonces cuando hablo de una causa antropogénica pues estoy diciendo que hay intervenciones por lo que entendemos que se realizaron y que finalmente causaron un descontrol y ocuparon la capacidad instalada en el ejecutivo para atender esos temas esos más de mil focos así es entonces ya hablamos de deforestación que es un tema terrible seguimos deforestando el país a pesar de que tenemos una bonita ley de probosque de limpe y todo el tema hace falta mucho más pero sobre todo lo que hace falta es que dejemos de talar de forma desmedida descontrolada tenemos este problema de los incendios forestales naturales producto del mismo calor de nuestra sequía pero también producidos por la mano humana así es que otros problemas porque esos los incendios además del exceso de calor está toda la ceniza los volcanes también los volcanes también los volcanes también recordemos acaba de tocar algo muy interesante Roberto hay un problema principalmente estructural en nuestras redes de comunicación que son históricas y que han sido problema pero también a veces los eventos naturales de alguna manera este potencializan las amenazas recordemos que en este momento por ejemplo aparte de tener deforestación principalmente a nivel de cadena volcánica en nuestro país también tenemos un evento de la jares en los volcanes que es un lajar un lajar es una masa de lodo que baja de la de la cadena volcánica por efecto de lluvia y que se encausa sobre las principales vías de los ríos y que al final de cuentas redundan en una infraestructura productiva entonces lógicamente son fenómenos que contribuyen a la problemática nacional que tenemos es un tema de manejo de riesgos estructural que nosotros tenemos y que afortunadamente están siendo monitoreados nosotros en Incibume tenemos entre 90 estaciones que nos permiten entender el comportamiento de los sismos y el comportamiento de los volcanes tenemos un muy bonito ejercicio en el volcán Santiago con un sistema de alerta temprana que puede ayudar a las comunidades a entender esos problemas y a reaccionar para hacer el amor con tranquilidad y con seguridad masculin un preservativo fabricado en Alemania de fácil acceso en las tiendas de conveniencia y en sus farmacias pruébelo indiscutiblemente la falta de agua nos da problemas arrancó tarde la siembra el exceso de agua nos da problemas hay que tener ahí una prevención de riesgo y eso está en manos del Ejecutivo en el Maga que vamos a hacer cuando no haya granos básicos se ahoga la cosecha no se dio por falta de agua o por exceso de agua es un problema tenemos tenemos una muy buena iniciativa con el Ministerio de Agricultura este estamos desarrollando un proyecto interinstitucional que se conoce como mesas técnicas agroclimáticas existen 19 mesas técnicas agroclimáticas en el país en donde conjuntamente con Maga y con Incibume vamos a los departamentos cada tres meses a hablar con los productores no solo agrícolas sino también de los sistemas productivos diferentes sobre las condiciones que se vienen y esa es una forma de prepararlos muy importante ver que este espacio combina gobernabilidad pero también gobernanza ¿por qué? porque son miembros de estos sistemas ONGs academias sociedad civil cooperativas y particulares que están interesados en conocer el tiempo tuvimos una muy bonita experiencia en esta última ronda de mesas técnicas agroclimáticas en el departamento de Huehuetenango con más de 150 personas dentro del foro y con más de 20 instituciones representativas esto lo que hace es que genera un factor cascada que ayuda mucho al sistema nacional de extensión rural del Maga y ayuda focalizando esta información vamos a hablar de eso porque es un tema importantísimo yo particularmente creo que falta recursos tenemos un ministerio de ambiente pero que no tiene este enfoque no está preparado no tiene plata hay que trabajar con el Maga hay que trabajar y la gente pues ni siquiera sabe el incibume para qué sirve qué hace no tiene conocimiento de estos temas lo que dice es ahí viene el clima el pronóstico del clima es la verdad un saludo para el antiguo director que duró muchísimos años era la imagen del clima en aquel entonces sólo cuando le veía a uno la cara pero aquí hay otro problema y es que la gente dice esto vino para quedarse verdad por qué porque es el fenómeno del cambio climático dice la gente que es el cambio climático o sea se abrió una capa de ozono y eso está descongelando los polos los polos y entonces vamos a ahogar y vamos a desaparecer el exceso de sol y todos los rayos y todos los problemas UV y todo lo que lo que entra con el sol que entendemos como cambio climático y es verdad eso es estamos pagando las consecuencias del cambio climático de haber tratado mal el planeta llegó esto para quedarse eh veamos definitivamente estamos eh obteniendo el resultado de lo que a la humanidad le ha costado el avance y el aprender de la utilización de los recursos naturales eso que quiere decir quiere decir que independientemente del eh la realidad o no del cambio climático estamos teniendo respuestas de nuestras acciones tiramos basura tapamos drenaje nos inundamos eh generamos contaminación elevamos gases de efecto invernadero nos calentamos es cierto sin embargo la escala es muy diferente cuando hablamos de cambio climático estamos hablando eh quiero mezclar alguna parte estratégica política acá de un concepto que se acuña y que eh lo sostiene eh Naciones Unidas a través de la cumbre marco de naciones sobre cambio climático que dice esa cumbre dice que los países estamos eh obligados los que firmamos a eh disminuir la temperatura en tantos grados centígrados con nuestras acciones que es el cambio climático el cambio climático es la eh reunión de cuatro principales gases que generan un incremento de temperatura al momento en que las partículas se rozan en la atmósfera estos gases son el dióxido de carbono que generalmente es producto de la combustión el eh metano que generalmente es producto de ganadería de cambio de uso del suelo de deforestación el óxido nitroso que es resultado de eh algunas prácticas de fertilización principalmente asociados a nitrógeno asociados a orea pero hay otra parte bien interesante aquí que es los clorofluorocarbonos que están asociados a los sistemas de aires acondicionados y otros gases industriales esto lo que genera es una fricción cuando se acumulan en la atmósfera y generan un calentamiento ese es cambio climático sin embargo nosotros como país cuando hacemos nuestra contabilidad de gases resulta que somos responsables de menos del 1% de esos problemas eh el problema es que estamos obligados a atenderlos proporcionalmente debería ser sin embargo estamos obligados en Naciones Unidas a poder hacer actividades para poder disminuir esa 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 temperatura eh a nivel de cambio climático entonces es una escala global que realmente este podemos no tener certeza de que nuestra contribución como país sea tan grande que tengamos que atender un tema de cambio climático por el otro lado que tenemos en nuestro país en nuestro país tenemos algo que nosotros le llamamos variabilidad climática esto si es una realidad variabilidad climática esto si es una realidad y teóricamente es eh el comportamiento de los promedios principalmente de temperatura alrededor del promedio normal eh analizando desviaciones estándar que podemos llamarle variabilidad respecto de la media y eso si lo hemos tenido hemos visto por ejemplo los picos de incremento de temperatura y el descenso asociados a fenómeno de niño asociados a fenómeno de niña que nos han hecho pensar que realmente tenemos una variabilidad climática ahora históricamente no podríamos entender el cambio climático localmente porque es algo mundial pero si lo podemos entender a nivel de variabilidad climática me gusta la explicación sobre todo también hay que recordarle a la gente cuando hablamos fenómeno del niño no agua así es fenómeno de la niña exceso de agua así es para que intentamos verdad vamos a tener una etapa del niño una etapa de la niña estamos hablando de a nuestro sistema chapín época de agua no agua de exceso de agua y de sequía verdad ya hablamos un poquito y vamos a profundizar más en la responsabilidad que tenemos nosotros y nosotros como ciudadanos habitantes de este país con el tema de la deforestación la basura los drenajes los desechos sólidos cómo nos manejamos como país a pesar de todo el tema ya vimos que nuestra responsabilidad en el tema del cambio climático y no es digamos el cambio climático es un fenómeno a nivel mundial el nuestro es de otra naturaleza que ya lo explicamos verdad pero a mí me causa la duda yo siento un poquito desagradable del error si estoy está muy politizado el tema o sea hablar del cambio climático es un discurso ya ideológico de un sector del país y por otro lado también los temas políticos económicos de todo tipo no nos dejan avanzar en temas como la ley de aguas hablemos con franqueza yo soy uno de los responsables de no haber logrado que se aprobara la ley de aguas seguimos con ese tema tan complicado tenemos ahorita ese complicadísimo tema de que las municipalidades yo soy un hombre pro municipalidades de centralización pero las municipalidades se niegan a cumplir con la ley que los obliga al tratamiento de los desechos sólidos están metiendo un recurso para decir que eso viola su autonomía municipal y así todo este tema yo lo siento muy politizado hablar de cambio climático yo tengo amigos un saludo a Marco Cerezo por ejemplo a Martita Ayala y Talmecaca a Roberto Cáceres con Ana María al Pepino en fin muchos amigos verdes que el discurso es muy fuerte en ambos lados y la alerta es muy de se va a acabar el mundo ya la sequía el sol ya obligamos de cambiar el país y de todos modos no vamos a lograr tanto hay mucha política en este tema quiero ser muy objetivo en mi respuesta Roberto y como responsable de una institución de ciencia quiero hacer mención de cómo nosotros manejamos este tema en nuestra institución tenemos gente de mucha experiencia y muy profesional tenemos matemáticos tenemos geofísicos tenemos hidrólogos tenemos ingenieros expertos en programación de sistemas y creemos que el tema de clima mientras más objetivo pueda ser manejado y mientras más evidencia que científica tenga puede permitir que tengamos acciones más acertadas el tema del cambio climático muchas veces con todo el respeto del mundo empieza a ser algo romántico este algo en donde hagamos lo que hagamos no vamos a salvar el planeta y entonces estamos ante una actitud utópica en el creer que no se puede y que mientras más cercanos estemos en el horizonte más lejanos estamos en solucionar los problemas entonces no es utópico yo creo que el tema puede este tratarse a través de intervenciones estratégicas tampoco es político porque tiene evidencia científica lo que sí es cierto es que la respuesta que se tiene debe de enfocarse la unidad básica de planificación estratégica para guatemala yo creo que no es el límite político administrativo es un límite natural que se llama cuenca hidrográfica cuenca hidrográfica hidrográfica la cuenca hidrográfica es la unidad natural de planificación eso que quiere decir debemos entender la cuenca hidrográfica como el área donde podemos tener influencia para poder entender estos comportamientos climáticos y aquí viene algo que Roberto tiene mucha razón en decirlo más de 35 iniciativas de ley en el congreso para poder normar el uso de agua en donde técnicamente se saben las cosas que hay que hacer o sea es un tema que ha sido estudiado tenemos expertos muy buenos en nuestro país para analizar este tema pero la voluntad no técnica que es otro tipo de voluntad no se ha tenido entonces para tomar los temas estructurales de fondos tenemos que partir del manejo integral del recurso hídrico en nuestro país eso que nos va a ayudar nos va a ayudar a sanear cuencas nos va a ayudar a manejar desechos sólidos nos va a ayudar a manejar cobertura incluso nos va a llegar a manejar pago por servicios ambientales la municipalidad de Alintepeque por ejemplo que es una municipalidad entiendo yo en el momento en que yo estuve viendo esos lugares tiene un sistema de pago por servicio ambiental en donde si nosotros cuidamos los recursos dentro de la cuenca tenemos ciertos posibilidades de tener algunos beneficios de la administración pública yo creo que cuencas hidrográficas y pago por servicios ambientales es una herramienta que hay que estudiar en nuestro país para poder atender este tema estructural un poquito como el PIMPEP Petro Bosque claro cuando hablo de cuencas hidrográficas estoy hablando de toda la política pública enfocada en la atención a la forestación a la reforestación no solo en zonas de cobertura forestal sino también al incentivo que se conoce como PIMPEP que entiendo que se está tratando de hacer algunas modificaciones en el Congreso estos son para pequeños poseedores de tierras que es muy diferente a las extensiones grandes que se manejan con Pro Bosque con Pro Bosque PIMPEP fue simpático se aprobó un año la ley y no había plata pero dijeron ahí dejémosla el otro año peleamos la plata es decir no se vale tirar la toalla y buscar la excusa con los alcaldes no podemos porque no tenemos plata y buscar el tema de violar la autonomía aquí es un llamado al Estado esto merece un diálogo los alcaldes no tienen la plata como les conseguimos la plata para que se pueda dar el tema porque al final nos afecta a todos nos surge diálogo en el país verdad en todo sentido pero este es vital así es nos surge el tema de gobernanza Roberto el tema de comunicación el tema de mediación es muy importante realmente desde INSIBUME entendemos esa necesidad y por esa razón estamos tratando de llegar hasta la población informar pero no solo decir nosotros somos un ente científico sino que vincular algo muy importante Roberto el conocimiento ancestral ajá pueblos indígenas a variables bioclimáticas hay que entender esos fenómenos que han generado aprendizaje producto de la cosmovisión de nuestro pueblo hablemos un poquito ese tema la gente merece más no se vale porque hablamos de verdad no se vale no conocer del tema ancestral de nuestros orígenes y esas culturas que hemos venido perdiendo y que tienen mucho valor realmente recordemos que por ejemplo la información y pues lo que aprendemos dice que la cultura maya era una cultura bastante grande en el tema de observación de fenómenos atmosféricos incluso este poder llegar a entender el concepto del cero dentro de los cálculos fue algo que partió desde la civilización maya y que la importancia es tan grande que permite entender muchos comportamientos universales los pueblos indígenas tienen una memoria muy importante entienden aspectos que nosotros desde la ciencia le llamamos bioclima y que están asociados a lo que ellos ven en el campo entonces si se recuerda el paso de los azacuanes el paso de diferente tipo de vegetación la aparición de hongos dentro de los bosques esos son bioindicadores para estas comunidades que vale la pena mencionar y que vale la pena traer a este ejercicio porque son la gente que se dedica a ver y a hacer en territorio ese conocimiento es estratégico y por esa razón nosotros también como estamos entendiéndoles para poder saber cómo unir ciencia conocimiento tradicional no sólo científico sino producto de la observación y valga el dicho esa observación cuando se traduce al lenguaje científico se conoce método como método científico entonces prácticamente las comunidades indígenas de nuestro país están utilizando un método científico para encontrar las verdades actuales que interesante porque al final el fenómeno se da cuando se cambian de un lado a otro las aves por decirlo así es por una razón científica que ellos de manera natural conocen y nuestros ancestros aquí aprendieron a leer el cielo a leer el cielo y la tierra en ese sentido sumamente interesante la verdad me gusta hacer un poquito un resumen porque estamos hablando primero que somos un país diferente miren ustedes que están entre los 10 países verdad en el mundo que merece que vayamos cada año a una conferencia de Naciones Unidas los 10 países más difíciles de manejar de alto riesgo entre los 10 somos de muy alto riesgo así es eso es exageradamente importante no se puede comparar Guatemala con Honduras por ejemplo mucho menos con Costa Rica que no tiene esa situación geográfica que tenemos porque hay una tendencia política a estarnos comparando con Costa Rica por ejemplo que la vieja democracia y la cultura pero somos países totalmente diferentes en este caso así es no vamos a tener los mismos fenómenos correcto claro que no geográficamente orográficamente somos países muy diferentes este recordemos también que tenemos este un país con no sé son 22 lenguas mayas es un país multilingüe pluricultural tenemos una amalgama de situaciones no sólo geográficas naturales sino también sociales y culturales que necesitan una atención diferenciada cosa que otros países no tienen recuérdese que la comunicación Roberto es muy importante el hecho de mediar pedagógicamente la información y utilizar los lenguajes maternos es muy interesante esos son los caminos hay mucha diferencia a eso hay que sumarle lo que puede ver yo aquí primero este tema somos un país de alto riesgo muy alto riesgo de los 10 peores en el mundo de los 10 más destacados vamos anualmente a dar esa conferencia quiero insistir pero además hemos firmado todos los convenios sabidos y por haber logramos gracias a otros saludos saludando amigos a Flavio Ocon alcalde de San Juan La Laguna aprobar la ley de cambio climático pero leyes que no tienen recursos no tenemos capacidad para cumplirlas verdad nos falta la ley de aguas que también significaría un chorro de plata entrarle a todo lo que hay que entrarle si no estamos pudiendo cumplir con este mandato a los alcaldes de los desechos sólidos todo el mandato de estos de estos esta responsabilidad con el cambio climático estamos adquiriendo responsabilidades pero no tenemos recursos así que debería ser más grande no solo en recursos en gente con más de todo un poquito terrible así pero una población que se debe preparar para evitar que eso siga pasando verdad hay que dejar de deforestar dejemos de tirar la basura y manejemos bien el agua manejemos bien los desechos sólidos ojo con los incendios donde sembramos porque si sembramos a las orillas de los volcanes ya sabemos que eso se va a venir tarde o temprano es un fenómeno que no es culpa del gobierno lo que si es culpa nuestra es la incapacidad producto de la corrupción y otros temas del pasado no estamos peleando con un gobierno sino con todos para salir al rescate así es de eso porque pasa en muchos países también pero lo resuelvan rápido aquí tenemos problemas técnicos económicos políticos de corrupción de sistema para resolver claro recordemos que financieramente necesitamos esas partidas presupuestarias y llamemos esa gaveta financiera para atender estas emergencias cosa que digamos se está caminando en eso pero todavía no ha sido concluyente tenemos un seguro paramétrico indexado para atender estas catástrofes que se manejan desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Finanzas que también ayudan sin embargo no son suficientes pero algo muy importante Roberto lo que quisiera mencionar es que mientras entendemos ese financiamiento que debe de haber para la ley de cambio climático y la creación de esta ley de aguas paralelamente tenemos que avanzar yo creo que en la figura de las autoridades de manejo de cuencas en nuestro país podemos empezar esta AMSA AMASURLI AMPI que son las que manejan cuestas estratégicas en el país veamos por ejemplo el tema del río Motagua muy importante de atender la creación de una figura de cuenca que entiendo que puede ser algo burocrático posiblemente pero necesitamos focalizar los problemas y priorizar las atenciones creo que desde el manejo de las cuencas en sus autoridades podemos trabajar bastante y tener buenos resultados tenemos entonces este sistema de cuencas autoridades tenemos organizaciones que me gusta conozco conozco las personas que dirigen que están haciendo un buen trabajo nos hace falta politizar menos el tema encontrarle recursos al tema es un problema de todo el estado así es a mí me interesa muchísimo la alarma no quiero ser trágico pero si quisiera como un mensaje final algunos consejos a la población para lo que viene claro sí este las predicciones que tenemos están arriba de lo normal eso es una realidad este cómo nos tenemos que preparar primero el manejo de los desechos sólidos principalmente el manejo de las basuras que generalmente tapan drenajes es algo súper estratégico segundo entender que el manejo de la información de una forma responsable también es muy importante y aunque entendemos que los pronósticos son 30 50 por ciento más de lo que resta la época lluviosa también hay que entender y no dejarse sorprender por diferentes fuentes que alertan de 8 mil milímetros de precipitación cuando pues en nuestro país no llegamos a eso hay que entender mucho eso finalmente creo que la responsabilidad es de nosotros como ciudadanos de nuestras casas los techos de nuestras casas la basura que nosotros generamos la responsabilidad con el ambiente en el sentido de la no deforestación en el sentido de la protección de los bienes naturales es muy importante pero me gustaría este ir un poquito más allá hay derechos humanos para las principales necesidades de los individuos y de los ciudadanos yo creo que el futuro uno de los derechos humanos que van a permitir este que la ciencia pueda humanizarse es el acceso a la información sin duda alguna el futuro precisa de que la información climática sea un derecho humano para poder tomar decisiones recomendación poder informarnos objetivamente de las condiciones de clima de nuestro país eso nos va a permitir varias cosas primero prepararnos y luego no generar caos recordemos que a veces los pronósticos son de una crecida repentina en un río y sin embargo planificamos un viaje y que hacemos ahí generamos un caos porque no pudimos ver un peligro y a veces nuestra cultura es decir bueno a mi no me va a pasar nada pero yo creo que es muy importante manejar la información y ser responsables del tipo de información que nosotros manejamos muchas gracias de verdad ahí sí que no se vale que no tome sus medidas y ahora tiene toda la información ya conoce que es el INSIMUME verdad además con un sistema de información de alertas tempranas un equipo pues realmente que la gente desconoce todo lo que hace la cosa no viene bien estamos advirtiendo de que hay mínimo un 30% aquí no es 100% seguro son pronósticos pero de que va a haber más lluvia de que va a haber menos canícula de que hay que tomar muchas prevenciones de que el estado viene atrasado en temas de prevención las cuencas de ríos y todo de que hemos contribuido todas y todos a que esto también suceda porque los fenómenos naturales deben ser contrarrestados verdad con los problemas que hemos causado los no los los seres vivos aquí que estamos haciendo uso o mal uso del planeta verdad así es de verdad muchísimas gracias por la información por la charla por aceptar venir a tomar café con los otros a las órdenes Roberto si usted se sintió ofendido ofendida como siempre ya sabe que un cafecito todo lo arregla aquí lo espero nos vemos para el próximo capítulo en el próximo capítulo de la crisis del mundo en el próximo capítulo en el próximo capítulo Gracias.